En el marco del fin y principio de año y ante la situación de emergencia nacional que enfrenta el país a causa de la pandemia provocada por el SARS-CoV-2, el Gobierno de la República detalló el cronograma de medidas sanitarias que requerirán para todo el país por igual los tres primeros días de la semana. La restricción será el lunes para las placas que terminan en 1 y 2, martes 3 y 4 y miércoles 5 y 6, mientras que habrá restricción total de 10 de la noche a 5 de la mañana menos la lista de excepciones. Para el jueves 31 de diciembre no podrán circular vehículos después de las 7 de la noche, salvo las excepciones. Durante el día únicamente podrán circular las placas autorizadas, es decir, todas menos 7 y 8. Asimismo, se procederá al cierre de establecimientos con permiso sanitario de atención al público a partir de las 7 de la noche y hasta las 5 de la mañana. Se mantendrá la lista de excepciones como supermercados, centros médicos, servicio a domicilio, hoteles, entre otros. Para el primero, sábado 2 y domingo 3 de enero, no podrán circular vehículos después de las 8 de la noche, salvo la lista de excepciones. Durante el día únicamente podrán circular las placas autorizadas en el caso del viernes menos las 9 y 0. Asimismo, se procederá al cierre de establecimientos con permiso sanitario de atención al público a partir de las 8 de la noche y hasta las 5 de la mañana. Se mantendrá la lista de excepciones como supermercados, centros médicos, servicio a domicilio, hoteles, entre otros. Cabe indicar que el funcionamiento será regular en transporte público como es taxi, buses y autobuses.